Todas tus mañanas empiezan con este elenco de profesionales, aunque algunos de ellos posiblemente siguen en pasta de dientes. Hablando como lo loco. Y en Hablando como los Locos... Buena mía. Bueno, pues te cuento mi querida amiga que Michelle Handerbrook, una jubileada de 70 años de Luisiana, en Estados Unidos, subraya la edad ahí, 70. 70 años y de Luisiana. Y de Luisiana, cumplió en enero dos años de carrera en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans. Experiencia que, según explicó, le permitió abrir una nueva oportunidad, aunque en contrapartida, acentuar la lejanía de su hija. La gilf de tus sueños, como se describe en su perfil promocional. ¿Qué es lo que una gilf? Una gilf es lo que sigue después de milf. ¿Sabes lo que es milf? Sí. La madre, me gusta... ¿Y la cougar qué? Gilf es lo que sigue. Y la cougar... Grandmother, I like to... Oh, yeah. Un experto, eh. Sí. Él sabe, es de su... El tipo sabe de sus... A la madre que le quiero dar para abajo. Y a la abuelita. A la abuela que le quiero dar para abajo. Que estoy dominicanizando. ¿Y el cougar qué? Cougar, eso es la... Bueno, el cougar es como que... De la doña que le gustan los menores. De la doña que le gustan los menores. Ah, ok. Su menorcito, siempre bueno menor. Porque el título específicamente... Ah, bueno. Tú tienes que ser... Dependiendo de la edad. Tú tienes que ser madre, el primero. Entonces, el que está diciendo ella, tú tienes que ser abuela. Abuela, saludo. Bueno, pues, la Guilf de tus sueños, como se describió en su perfil promocional, se unió al sitio en plena pandemia con un claro objetivo, recaudar dinero para costear el tratamiento de su otro hijo discapacitado debido a una afección cardíaca debilitante. Oye, qué sublime. Ella dijo, solía trabajar como secret... Oigan, oigan lo que ella hacía. Solía trabajar como secretaria por $6.50. Eso es la hora. Sí, debe ser la hora. $6.50 la hora, ajá. Pero en el primer mes, en OnlyFans, gané... Ay, Dios mío, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo no entiendo, pero mira... Amiga, más de $29.000 el primer mes. Pero podemos hacerlo de una forma no plebe, o sea, vamos a hablarlo. Gracias a un video que publiqué, donde buscaba voluntarios. ¿Pero voluntarios de qué? Ahora yo que no sabe... Mira, 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 te voy a... Le voy a videoar. En OnlyFans no habrá gente que le guste como el cabello. Hay gente que le gustan los pies. Las orejas. Oíste, hay gente que le gustan los pies. Los pies, eso sí es verdad, eso me consta. Hay gente que le gusta la mano, hay gente que le gusta la axila. Ay, ay, amiga, tu sobaco. Amiga, yo creo que por ahí... Una sobacada. Sí, yo me voy a ir por ahí. Y varias fotos y videos porque compran kits. Oh. Antes de tú poder ver lo que es, tú tienes que pagar. Tú tienes que pagar. Pero, señores, yo no sé si Eldridge viene con eso la próxima semana, pero Eldridge ha hecho una entrevista. ¿A quién? Que ustedes van a saberlo. Sí. Ay, 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 fuerte, pero fuerte. Hay gente que se dedica a eso, amigo. Busquen ahora mismo el canal de Eldridge para que se edifique. Superteacher. No sé por qué ya he hecho ese mix ahí. Es a eso que se dedica la gente que la entrevista. Bueno, más o menos. Pero yo te lo explico después. Amiga, entonces, ¿qué pasó con la señora? Que ganó 29 mil dólares ahí. No, no, eso. ¿Y qué es digno, tú dices? Ajá. No, no sé qué tan digno es, pero... Bueno. Ella realmente, por ese video que ella estaba... Dice, busca... Estoy buscando a voluntario. Se ganó su 29 mil. Wow. En el primer mes. Y ella ganaba 6.50 a la hora. ¿Voluntario para participar? ¿Cómo ella? Sí, para participar en el video. Perdón. ¿Cuánto una persona en Estados Unidos... ¿Cuál es la jornada laboral de una persona en Estados Unidos? Depende. Hay mucho. Ay, mija, en Estados Unidos. Ay, padre. ¿Una jornada laboral? ¿Es para calcular esos 6.50? ¿Sí, más o menos cuando ya se metía el... ¿Cómo es gente que trabaja 24 horas? Ay, hombre, la gente. Vamos a imaginarnos que ya ganan... Ajá, 14 por 6.50. ¿Verdad? Pobre, 91 dólares se ganaba. ¿Por cuántos días son laborales? 7 días. Muchachas ya se trabajan en una vida. Por 5 días. Vamos a decir que ella trabaja los sábados. La jornada completa. Por 6. Son 40 horas. 546. Por 4 semanas. 2.184 dólares. Eso no le da ni para lo vivir. La renta cuesta 1.800. Ya. Y comen chucherías. Ella tiene los cupones. La jornada completa son 40 horas en la semana. En Estados Unidos. Aquí son 44, allá son 40. Entonces es 40 por 4. Pero lo que pasa es que hacen horas extra. Tienen mucho eso. 160 por... Espérate, por 6.50. ¿1040 dólares? O sea, qué menos. Menos, mi amor. Pero ya hace horas extra. Hace horas extra. Digo, no sé. 29.000 dólares el primer mes de Olifán. Miren. Se bucó feo. Una pregunta. Yo sé que estamos en el país. Acostumbrados a ver a diputados ya artistas, ¿no? Sí. Ajá. Pero, ¿qué otro desbloqueo nos falta? ¿Qué otro desbloqueo? Por ejemplo. Porque nosotros estamos así desbloqueando mucho. Sí. Ustedes tuvieran dispuesto a ver. Lo encontraran raro. Ah, ok. Lo encontraran raro ver a una persona transsexual como diputada. No. O diputada. Ya eso no me... En estos tiempos. Ya no me... Eso no me parece raro. Ya no. Para nada. Ok. Eso no lo encontraran raro. No, no, no. Ya no. Y que haya hecho o hace video porno. ¡Ay! 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 No, tú ves ahí. Sí, es como que... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Y sigue en su cargo? Vamos a escuchar esto. Vamos a escuchar esto. A ver. Lo que te voy a decir primero es que es una diputada transsexual de México que se llama María Clemente. ¡Ay, amiga! ¡Ay, María! Esto fueron sus comentarios. ¿Por qué me pagan por hacer pornografía? Porque me pagan. Por eso lo hago. Porque me pagan. En su labor como legisladora. Es que siempre me he dedicado a esto. Los demás diputados son administradores, tienen empresas. Patricia... ¿Cómo se llama la de los tiburones? Patricia Arismendi. ¿Y por qué no renuncia al consejo de administración de sus empresas? A ella tampoco le alcanza porque sigue trabajando. Los abogados en el PAN, ¿cuántos abogados hay? Siguen despachando en sus despachos. Una diputada... ¿Cuántos siguen yendo a sus campesinos que son diputados yendo a sus ranchos a trabajar? ¿Yo por qué no voy a seguir trabajando? Prohíbanle entonces a todos que renuncien a todos sus trabajos y actividades comerciales. Cuando ellos dejan de producir dinero en otro lado, yo voy a hacer lo mismo. Bien dicho. Al final quitaste lo último que ya decías. Ah, te lo dices, te lo dices. Obvio. Ah, sí. Yo soy una bitch. Exacto. Yo soy una bitch, a ellos pagan por ser bitch. Y punto. Bueno, en este caso yo podría decir que ella de cierta forma tiene un punto, claro. Hay que vestir un punto. El tema de la... Ella hace videos pornos, no es que ella se prostituya. Perdón, ¿ella o él? Lo mismo, lo mismo. Ella o él. Recuerda, recuerda. Lo mismo, ella o él. El lenguaje inclusivo. Claro. Ella. No soy la niña buena que piense. No, pero ella es transsexual. Muy bueno. Se llama María. Es transsexual y se llama María, entonces quiere decir que es ella. Bueno, pues entonces en el caso de ella, tiene un punto. Porque ella lo que hace es videos porno. Ella no se prostituye, que sería lo inmoral. ¿Verdad? Exacto. Entonces. Entre comillas, inmoral sería eso. Exacto. Entonces ella está trabajando. Dependiendo del país también. No, pero ella está trabajando igual. Yo pensaba que México era más conservador. No sé. Es bien católico México, eso sí. Sí, entonces como que de repente como que encontrarme aquí con una diputada trans que haga videos porno, no sé. Loco, está demasiado moderno para mí. Pero es trabajo, es trabajo. En otro orden, familia, me voy a volar porque soy una agresiva y soy una rebelde. Sí, soy rebelde. Soy rebelde. Rebelde. Y voy a cambiar la noticia. Adivina quién? Nadie la tiene, así que. Señores, no sé si ustedes vieron el fin de semana. Bueno, hubo un reencuentro entre Michael J. Fox y Christopher Lloyd, luego de 37 años. Back to the Future. Exactamente, de la película Regreso al Futuro. Y realmente yo dije, wow, don Christopher se ve bien para la época. Porque ya cuando Back to the Future, él estaba viejito y se veía como arrugadito, como un abuelo. Y él se ve, han cambiado facciones de su cara, pero él se ve muy bien. Está durito. ¿Pero quién es? También. Él es Michael J. Fox. Ese sí se ve viejo. Paso a explicar. Paso a explicar. Cuando yo vi la imagen, fue porque borré. Yo dije, pero ¿qué pasó aquí? Sí, señores, no sé si ustedes recuerdan que en el año 91, esto pasó con Michael, el actor Michael Andrew Fox. ¿El Parkinson que tiene? Exactamente. En el año 91, él fue diagnosticado, en 1991, con Parkinson, a los 29 años de edad. A los 29, amiga. A los 29 años de edad. Hay una película que habla sobre el Parkinson y habla sobre esta enfermedad a destiempo. Como que sí hay casos, son muy remotos, cuando esta enfermedad sí le afecta a personas más jóvenes. Estando en su pic, él. Estando exactamente en la cúspide de su carrera y todo eso. Pero ojo, él no dejó de trabajar. No, no, no. Él no dejó de trabajar. ¿A dónde dejó la carrera? ¿A dónde él pudo? Los médicos dijeron que él tendría suerte si podía actuar por lo menos 10 años más. Pero no fue hasta el año 2020 cuando él anunció formalmente su retiro. Pero realmente en esta etapa de su vida, ya el Parkinson está muy, pero muy avanzado. Y para mucha gente fue sorprendente verlo en este reencuentro. A mí se me arrugó el corazón en su estado, claro que sí. Y hay que decirlo, es una enfermedad que realmente sí, a lo mejor alguno de nuestros oyentes tiene un familiar o algún amigo que padece de esta enfermedad. Es degenerativa y de verdad que duele mucho ver cómo un ser querido va perdiendo sus facultades por esta enfermedad. ¿Seguimos hablando como los locos? ¿O nos vamos a una pausa? Sí, vamos a una pausa y volvemos en breve. All right. No te pierdas de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Ni locas ni cuerdos. Para iniciar tu mañana como E. Por Hexa FM 96.9.